De viaje vamos buscando por algo nuevo Con amigos viejos, podría seguir así La oportunidad llegó, hay que aprovecharla Juntos por supuesto, juntos estamos como el queso De viaje estoy, lejos soy libre ser Es apenas comenzó, ven disfrútalo De viaje estoy, la calle compartiré Mapa no usaremos para armar el show ¡Hey! La canción que está sonando bien, Dani De viaje vamos buscando por algo nuevo Te sigo el camino, en mi navegación California, aquí voy, lo voy a disfrutar Arena y palmeras, pero ni a la frontera llegué Espera aquí, pues títalo